¿Profe? ¿Profe? ¿Hola, profe? ¡Profe! ¡Profe! ¡Buenas noches, mis queridos estudiantes! ¡Buenas noches, profesora! Hoy vamos a aprender lecciones valiosas para nuestra vida. Y les quiero explicar por qué he preparado esta lección exclusivamente para ustedes. Es muy importante que sepan cuáles son los nunca, nunca, nunca de un presentador o de una presentadora de televisión. ¿Entendieron? Nunca, pero de los nuncas. ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Never in the life! Gracias. Muy bien, uno de los primeros nunca, nunca de los presentadores de la televisión es no meterse en política. Me imagino que sabrán por qué. Sí, yo sé, porque perdemos seguidores. ¡Ah, muy bien! Yo, 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 porque no te quieren dar likes después. ¡Exacto! Porque, vamos a ser sinceros, todos los partidos políticos son la misma huevrea. ¡Eh, veo! Una cosa, ¡guau! ¡Ah! Una cosa, más pensado. No me calla ya. Terrible. Bueno, sigamos con la clase. Gracias. A ver, quiero los ejemplos más sonados de aquellos políticos, o, bueno, ex-presentadores de televisión o presentadoras que se metieron en política y metieron la pata. ¡Oh, oh, oh! Les fue como en feria. Yo sé, profe, profe, un caso reciente, el Juan Carlos Arana fue gran tipo, pero le fue mal en la política. Yo tengo un caso también, o también amiga como Juan Carlos, la María René, la misma lo reconoce, ¿no? Se metió en la tarreón. Sí, tan linda, qué pena. Bueno. A ver. ¿Héctor? Ah, 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 ah. ¿Héctor? Te toca a ti decir. ¿Qué cosa era? ¿Héctor? ¿Héctor? Políticos o políticas que eran ex-presentadores de televisión a los que les fue como en feria. ¿Y no les va bien? ¿Quién puede ser? A ver, ¿te ayudo? Ay, no, no sé. ¿No? ¡Vamos! ¿Usted es una pista comediante? Yo les voy a decir algo. ¿Qué? ¿Alguna vez han amado? Por favor, no me hablen de ella. Ya, 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 no vamos a hablar de la Leila, ya. Ya, ya, sí. Ok, ok, mis queridos pequeños saltamontes, padawans, exitosos estudiantes pupilos. Quisiera saber y quisiera explicarles uno de los no-nos más conocidos de la televisión. Como presentador, como presentadora, tienen que ser siempre corteses, amables. Es decir, no se hagan odiar, no sean como esas personas que les dicen a los invitados, no hagan famosa a la gente estúpida. Sí, bueno, bueno, yo lo viví en carne propia, pero ese es harina de otro costal porque yo no soy presentadora, soy panelista. Sean corteses, sean buenas personas, no pierdan seguidores, no hagan comentarios de mala forma en televisión. Ejemplos. Yo, yo sé, yo sé. A ver. Por ejemplo, la Graciela Novaski, pues, con su... No me jodan, viejo, en serio. Verdad, aprobado. Yo, yo también tengo. No voy a decir el nombre, pero la que dijo este lugar es Ediondo. Ay, gracias. Gracias por no mencionarlo, apreciamos el canal, que no lo quemen, gracias. Este se lleva la flor. ¿Cuál? No le pongas más orégano. No me busques porque me vas a encontrar y va a ser peor. Te pagué la charla. Sí, encantadora, chica, encantadora. Te gusta la música. Encantadora, nunca más la vimos, encantadora. Bueno, quisiera ir, por favor, al tercero. A ver. Y al más serio. Este es un momento de llamar a la reflexión. Música de reflexión, por favor. Amigo presentador o presentadora de televisión, sepa que los artistas estudian. No se meta a ser artista si no sabe. Porque no porque tengas guitarra, eres guitarrista. Y no porque tengas un micrófono, sabes cantar. Así que, queridos amigos, no traten de ser artistas si no pueden. ¿Entendieron? Sí, profesora. No creo porque siempre quieren cantar los viernes. Pero, en fin, tienen talento. Gracias. Lo que es importante es que ustedes me citen. ¿Cuáles son los peores ejemplos de presentadores que trataron de hacer música? Yo sé, yo sé. A ver. El ronico con la Eloisa Gutiérrez y el mosquetón. Mosquetón. Creo que tenemos las imágenes. Para atrás. El mosquetón. La chica canta altísimo. Sí, un gran ejemplo. ¿Otro? Adelante. ¿Podría? Sí, claro. Claro, claro. Ay, es que esto es grave. ¿Qué cosa? No, es que hasta para mí, tras época. A ver. Javier Encinas. ¿Recuerdan a Javier Encinas con su disco? Y ve. A ver. Su disco. A ver. Es una hora de decir. Tendremos que elegir. Amigos, la vida es así. ¿Por qué tiene una ponera de Vivi Zambas? Es muy chistoso ver a una persona. Ya, la de hace la tercera. Obviamente, tenemos que decir. Vamos con el tema de Anabel, el hit. Vamos a producir. A ver. No, no. No, no. Perdón. No, no le vamos a hacer eso a nuestra audiencia. Por respeto a todos ustedes, no lo vamos a hacer. Pero debo decirles que Alejandro Adelius le dejó un mensaje muy interesante. Vamos con el video. Realmente vergonzoso y, de verdad, no sé. Si quieren a Anabel que le componen una canción, lo hago con gusto, de verdad. Atención, porque mañana estará con nosotros acá. Kirquinha va a estar con nosotros. Perfecto. Alguien se ofreció a componerle una canción a Anabel. Ojalá que lo tome en cuenta. ¿Entendieron el mensaje? Sí, profesora. Me encanta. Son los mejores estudiantes. ¿Comenzamos? Comencemos. ¿Cómo estamos? Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... Aquí, en vivo. Espera, espera, espera. Pónemelo a Javier Encina, por favor. No puede ser, producción. No está, no está. Pónemelo a Javier, por favor. Te pago, Jessy, si me lo pongas a Javier Encina cantando. Por favor. Ahí está. Mirá. Tremendo. Bueno, te digo la verdad. Anabel al lado de Javier, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. No voy a decir quién acaba de entrar al Javier. Bueno, muy bien. Tenemos un montón de cosas para contarles, pero antes el saludo, Héctor. Gabuleros somos nosotros. Atención, porque hoy va a estar aquí con nosotros, una vez más, en el foco de la noticia, María Galindo. ¿Por qué? Porque fue declarada persona no grata, ¿dónde en Potosí? ¿Por qué? Porque grafiteó. Fue declarada persona no grata por haber lastimado el ornato público, por haberlo dañado. Ahí está. Vamos a hablar con ella. Queremos saber qué opina. Ay, ay, ay. ¿Qué entrevista, Héctor, eh? ¿Te digo algo? ¿Personalmente? Sí. Con justa razón la han declarado. Ah, no. ¿Por qué, Héctor? Con justa razón. La verdad, hay límites para todo. Hay límites para todo. Vamos a revisar qué es lo que dice la votación, qué es lo que dice la gente. 82% dice que sí. ¿Estás de acuerdo con este accionar? ¿Estás de acuerdo con este accionar de la representante feminista? 82% dice que sí y 18% dice que no, que no están de acuerdo. Bueno, segundo tema. ¡Uy, uy, uy! Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte la votación. Fuerte. Segundo tema. Hoy vamos a hablar del Miss Rostro Cholita. Hermosas, hermosas representantes a las que se les ha evaluado. Ahí ustedes pueden ver toda esa presentación, la característica, la sonrisa. Todos estos detalles, todos estos pormenores estarán acá porque nos van a acompañar las representantes. Qué lindo momento también de la belleza. siempre presente en nuestro programa. A ver, tras este tema, Bolivia se prepara para enfrentar a Colombia. Se lo decía en el adelanto, le contaba yo ni a Miriam, que hace 18 años que no logramos ganarles a los colombianos. Qué numerito, 18 años. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que logra revertir esta racha mala, Bolivia? ¿Será que ganamos 10-0 la selección? No, no voy a decir eso. Ah, no, bueno, no voy a decir eso. No, no voy a decir eso. No hable de la selección. Ah, no. No hable de la selección. A ver, vamos, vamos a darle la réplica. Réplica, Uriarte. ¿Por qué réplica? ¿De qué? ¿Y de quién? ¿Cómo va a salir el partido? Como siempre. Vamos a estar debatiendo, Héctor. Mira. ¿Crees que esta vez Bolivia obtenga la victoria? Sí, un 77%, no un 23%. Aquí hay otro Kenja. Aquí hay otro Kenja. Otro Kenja. Uno de nuestros camarógrafos. Identifíquese. ¿Cuál es el camarógrafo? Muéstralo. 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 Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Da la cara. Tranquilo. Ahí da la cara. No dice. No. Nadie ha dicho aquí que va a perder. Nadie ha dicho aquí que va a ganar. Aquí lo que tenemos es que va a jugar. Como siempre. Tenemos también desde Cochabamba a Zuma Jamaña. Que le van a poner un poquito de ritmo, ¿no, Héctor? Exacto. Zuma Jamaña va a estar junto a nosotros. Cochabamba en el mes de septiembre. Hay dos departamentos que van a festejar. Santa Cruz y el otro es Cochabamba. Y obviamente, aproximándonos a lo que es Zuma Jamaña. Pando también, perdón. Y aproximándonos a esta fecha, a este aniversario, vamos a traer música desde la hermosa allá. Qué lindo. Arranquemos con el primer tema. Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Miriam, una vez más, María Galina, el foco de la noticia, ¿no es cierto? Recién hablamos con Héctor. Sí. Estábamos conversando de esto fuera de pantallas con Héctor. Y vamos a conocer después tu criterio, concretamente. Pero damos esta noticia porque, evidentemente, María Galina se habría hecho responsable de las grafiteadas en edificios considerados patrimonio de Potosí. Vea. Por tanto, el Consejo Municipal, en uso de sus específicas atribuciones, resuelve, artículo 1, declarar persona no grata a María Galindo Neber y a los miembros del colectivo Mujer de Plata por haber atentado al patrimonio y haber emitido declaraciones racistas y ofensivas hacia el pueblo potosí. Así fue parte de la sesión del Consejo Municipal de Potosí, donde se declaró persona no grata a María Galindo del colectivo Mujeres Creando, al responsabilizarla por grafitis que afectaron tres edificios históricos del centro urbano de esa ciudad. Los potosíes no sentimos nostalgia. Los potosíes sentimos orgullo de ser potosinos. Y a mí me parece extraño el burro hablando de orejas cuando dice hipocresía. Creo que las mujeres de Potosí, los hombres de Potosíes sabemos bien lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. Y no como ella, que ni siquiera puede identificarse sexualmente. La resolución del órgano deliberante también considera iniciar un proceso judicial en contra de Galindo y del colectivo Mujer de Plata. Entonces, en ese entendido, nosotros vamos a iniciar las acciones que correspondan contra la señora Galindo y también contra el colectivo Mujer de Plata. Tras las críticas recibidas desde Potosí, Galindo en su programa de radio defendió el actuar de los colectivos que usan grafitis como forma de expresión, dice. Nosotras grafiteamos hace 30 años. Mujeres creando han nacido grafiteando. Los grafitis son un instrumento de lucha. Estamos esta noche justamente con la activista y escritora María Galindo. Te damos la bienvenida, María. Hace poco te habíamos estado felicitando por el premio que has recibido desde España, del Reina Sofía. Y en esta ocasión, bueno, no sé cómo te tienes que sentir, cómo te sientes, cómo te ha caído todo esto, persona no grata allí en Potosí. Tal vez si el grafite hubiera sido sobre un puente o un lugar de una calle, no hubiera esta reacción. ¿Tú qué opinas? No, para nada, Miriam, para nada. Primero yo quiero decirle al Consejo Municipal de Potosí que están... que hay una casa de brujas en este momento en Potosí y lo que les duele es el contenido y no el grafite. Todo Potosí está grafiteado. Y si tú, la gente que ha ido a Potosí últimamente no me va a dejar mentir, con todo el tema de Pumar y con todo el tema del 2019, todo Potosí está grafiteado. El Consejo Municipal me declara mi persona no grata, pero los potosinos y las potosinas me han recibido como persona muy grata porque la presentación de mi libro ha estado repleta, la cantidad de copias que yo llevé se agotaron y hubo una larga fila de gente esperando a que yo les dedique. Entonces, el Consejo Municipal está teniendo una reacción chauvinista frente a una frase que les ha dolido. Yo he dicho, tanto en la presentación, y no lo pude grafitear porque se me acabó el spray, que Potosí tiene nostalgia de su valor como metrópoli mundial en el siglo XVII. Pero en el siglo XVII Potosí era una metrópoli mundial orgiástica y libertina. Y para saber que esos datos son ciertos, basta leer las crónicas de Arsán, Sorzú y Vela sobre la villa imperial de Potosí. Pero resulta que en el siglo XXI se vuelve una ciudad tremendamente hipócrita. No nos olvidemos que hoy, por ejemplo, hoy ha habido un nuevo feminicidio en Potosí. Ha habido un nuevo feminicidio en Potosí. Pero no, pero es uno más de una larga lista. ¿Cuándo has hecho alguna declaración, alguna acción para frenar problemas que son de fondo? Sí, adelante. María, ¿tú estás consciente de que ahora se te van a iniciar procesos judiciales? Mira, no es que estoy consciente que ahora se me van a iniciar procesos judiciales. Por la toma de la ADT, Evo Morales me inició un proceso por allanamiento. La Fiscalía de la Paz, cuando yo les grafiteé en la Fiscalía, Fiscalía rima con porquería, y yo creo que el 100% de los bolivianos van a estar de acuerdo con eso. La Fiscalía Departamental de la Paz me inició un proceso. Cuando nosotras hicimos lo de la Plaza Isabel la Católica, Revilla me inició un proceso. Es decir, estos del Consejo Municipal y del Gobierno Municipal de Potosí, lo que quieren es hacer una casa de brujas contra un colectivo que no tiene nada que ver, que fue el colectivo que me anfitrió, que me hizo de anfitrionas, me invitaron a Potosí. Es un colectivo feminista muy importante que se llama Mujer de Plata. Ellos lo que quieren es acallar una voz importante y además atentar contra la libertad de expresión, que es uno de los derechos constitucionales más importantes y que es el pilar de la democracia en Bolivia y en todo el mundo. María. En todo el mundo. Aquí no hay ningún daño patrimonial porque las casas a las que se refieren son casas que estaban pintadas con pintura de hace un mes, dos meses, tres meses, ocho meses. No es una pintura patrimonial del siglo XVII. O sea, que no venga con empuercos. Aquí hay un chauvinismo, hay una casa de brujas, hay una desorientación completa de esta clase política, no solo en Potosí, sino en todo el país, que no saben cómo perder el poco prestigio que tienen. Porque hacen tonterías sin hacer lo que deben hacer. Y quiero decir que en la declaración de persona no grata, la señora hace una declaración homofóbica contra mí, condenando mi supuesta ambigüedad sexual para burlarse de mi ambigüedad sexual. Es decir, lo cual además es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Ninguna persona puede ser discriminada ni por su orientación sexual, ni por su origen cultural, ni por su sexo, ni por su color de piel, ni por ningún rasgo de su persona según la constitución política del Estado Boliviano. María, por favor, quiero recordar a la gente que puede participar, colóquenme el código CUERE. En este momento puede dejar su opinión, participar de la votación también, escaneando este código CUERE, inmediatamente van a ser trasladados a la página de Facebook de la entrevista que estamos teniendo con María Galindo y sobre esto que ha sucedido en Potosí. María, yo alguna vez te lo he mencionado en otra entrevista, a mí el daño al ornato público no es una cosa que me horroricen, que alguna vez te lo he dicho. ¿Por qué crees que a la gente, o a mucha gente, le molesta muchísimo más o lo indigna el daño al ornato público mucho más que, por ejemplo, los hechos de feminicidio? Es que no es el daño al ornato público lo que les molesta, porque de ya el comportamiento social en general, y yo lamento mucho, con el ornato público, con el alumbrado, con las calles, es un comportamiento muy horrible, porque de ya las calles, no solo de Potosí, de La Paz y de todo lado, están muy sucias, el ornato público en general está destrozado. Aquí es una persecución del mensaje. Aquí les duele que se les diga, en una ciudad hiperclerical, tu iglesia crucifica mujeres cada día, el feminismo las resucita. O que se diga, fiscalía rima con porquería, porque la justicia ya no tiene remedio en Bolivia. Yo no sé, el ministro Iván Lima, es que dan ganas de, o sea, no sé qué vamos a hacer con la justicia. Y el problema de justicia no es el problema de Yanine Áñez, es el problema de las cientos, de miles de mujeres que sufren violencias machistas, que sufren feminicidios, que no hayan justicia. Querida María, una pregunta, yo siempre discuto con muchas personas porque siempre me dicen, no es la forma, como tratando de enseñarnos cómo hacemos nuestra lucha, pero a mí me gustaría que lo cuentes, de por qué haces graffiti hace 30 años y por qué la lucha se lleva a las calles, dónde es más visible para la gente. Bueno, pero además hermana, nosotras, y te consta a ti y a mucha gente, que nosotras hacemos 3 mil cosas, desde atender mujeres, en situación de violencia, escribir libros, a dar talleres, dar cursos, y por supuesto, grafitear. Es decir, primero, el graffiti es un texto de feminismo gratuito escrito en las paredes. Punto uno. Punto dos, el graffiti es una manera de contestar a la violencia machista que sufrimos las mujeres todos los días, desde los espacios cotidianos comunes de toda la sociedad. El graffiti acompaña a las mujeres rebeldes, el graffiti cuestiona los patrones de machismo. Nuestro graffiti jamás y nunca ha utilizado el insulto. Nosotras no denigramos gracias a nadie, ni usamos insultos, es un graffiti mayormente poético o en casos como el como el este de la fiscal de distrito de Potosí que tiene que ver con hechos de denuncia. Entonces, el graffiti es un instrumento de los y las débiles de la sociedad y me parece muy legítimo no solamente el nuestro, sino el de todos los movimientos sociales habidos y por haber María, permítenos por favor unos instantes, te ruego vamos a leer algunos de los comentarios después de que le hemos preguntado a la gente si estaba de acuerdo con las medidas que ha asumido el Consejo Municipal en Potosí. Muy de acuerdo con el municipio de Potosí, dice Cristian Enzo. Seguimos revisando más comentarios de la gente. Alam Hernán dice es una persona que se cree, que cree saber todo, pero tiene un montón de errores, de horrores. Bueno, seguimos revisando más. John Heredia dice es muy abusiva y prepotente, no es lo correcto, no es correcto su accionar. Más comentarios de la población. John Guti, proceso por daño al ornato público, dice él. Hay más comentarios y mucha gente de Potosí nos está escribiendo a las redes sociales. Juan dice, creo que tenemos que educarla de nuevo. Hay más comentarios de la población, ubíquese señora, ¿dónde cree que está? dice Edson Soria. Ramiro Zacarías, apoyamos a Potosí. Ahora María, después de todos estos comentarios, nosotros muchas veces hemos reprochado el accionar de la gente y de aquellos que grafitean no solo el ornato público, personalmente te digo, cuando se pinta un espacio que estaba destruido, que estaba muy desgastado y llega un graffiti que arruina absolutamente todo. Ahora, hay lugares, hay espacios, pero también el ornato público y es el reclamo de los potosinos, dicen, no se puede hacer esto en lugares que han sido declarados patrimoniales. No es así, todo Potosí está grafiteado, todo Potosí está grafiteado, pero es un justificativo, María. ha grafiteado con otros eventos, entonces a mí no me vengan a decir, ha grafiteado en una ciudad inmaculada, no sé qué, esas paredes de la fiscalía que están mostrando están prácticamente cayéndose, están prácticamente cayéndose y efectivamente hemos grafiteado en muchos, muchos lugares y aquí lo que está molestando es el contenido, aquí lo que se quiere hacer es una casa de brujas, aquí lo que se está vulnerando es el derecho a la libertad de expresión, aquí lo que se está haciendo es una muestra de chauvinismo para tapar los graves problemas de Potosí, Potosí tiene problemas graves, en el campo de las mujeres la violencia machista que es común a todo el país y en el campo específico de Potosí hay un serio y grave problema con el Cerro Rico de Potosí que ya, es decir, se está deshaciendo, despidiendo un polvo, que tapa todo el cielo Potosino anunciando una catástrofe respecto de la cual no toman absolutamente ninguna medida y eso está hace mucho hace varios años es que yo estoy siendo utilizada de chivo expiatorio para una casa de brujas ustedes subíquense a mí no me interesa que haya gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo porque yo trabajo por la complacencia yo trabajo por el debate eso lo entendemos ahora evidentemente hoy hemos revisado tus redes sociales también y hay personas que han sido muy muy duras muy críticas contigo acabamos de leer incluso que te dicen que eres una persona sediciosa y amargada te doy espacio para que puedas responderles por favor no es que no me interesa responder efectivamente hay mucha gente que está en una campaña de odio contra mí es muy probable que algunas de esas campañas sean pagadas esas campañas de odio además tienen un contenido tremendamente homofóbico por una opción sexual que yo la llevo públicamente porque me gusta y me da la gana porque lo mejor de mi vida es ser lesbiana es decir a mí no me interesa el acuerdo no me interesa el aplauso no me interesa la aceptación para nada pero les repito a la gente que me odia yo no necesito que me quiera que me acepte que me tolere ni que me nada no me interesa yo no recurro al insulto en ningún caso y yo he sido recibida por Potosí de una manera extraordinaria Miriam extraordinaria no solo por el colectivo Mujeres de Plata sino por el público en general pero quiero decir que acá hay una casa de brujas que tiene como digamos como objetivo más grave no María Galindo sino precisamente el colectivo Mujer de Plata que es el pensamiento feminista potosino que está alzando la voz que es un colectivo con mujeres de diferentes edades de diferentes extracciones sociales que está alzando la voz por todo lo que se está haciendo mal este es un patriarcado que está además vestido de mujer porque la presidenta del consejo la que firma la otra la otra son representantes biológicamente mujeres de un poder patriarcal y esto es importante que las mujeres lo desmitifiquemos no necesariamente cuando pones una mujer ahí esa mujer va a responder a una representación de los intereses de las mujeres muy bien maría 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 te queremos agradecer siempre la apertura que tienes con nosotros para darnos las entrevistas en los momentos buenos de tu vida como el otro día que vendiste una obra creo que hace una semana ¿cuánto pasó? sí más o menos una semana y en los momentos también en los cuales está siendo objeto de mucha crítica como es este preciso instante te mandamos un abrazo estoy siendo objeto de odio y de insulto no de crítica la crítica es otra cosa Leonel la crítica es otra cosa estoy siendo objeto de odio y si estuviéramos en la edad media me estarían buscando para quemarme sí probablemente María te mandamos un abrazo un abrazo gracias muy bien ay 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 yo no sé si hay gente que se queja cuando los amigos de lo ajeno dejan marcas en las casas sean edificios patrimoniales sean casas residenciales alguien dice algo puedo complementar una cosa de lo que dices rapidito por favor dijo recién Potosí está todo grafiteado rayado Potosí La Paz está todo grafiteado todas las ciudades vamos Caracota Sopocachi Miraflores está todo grafiteado pero saben que yo les digo algo perdón no es un justificativo dijo el cerro rico de Potosí también es patrimonio también está siendo destruido pero quienes tienen ese negocio para destruirlo las mineras las mineras ponen plata como el discurso es feminista lo odio y María hace mucho por las mujeres de este país así que la gente puede criticar la forma pero que hagan lo que ella hace y después hablar no es que son son cosas nosotros no solamente criticamos Pamela el tema de que María Galindo haya hecho esto en un tema patrimonial también hablamos de aquellos partidos políticos que han dejado toda la propaganda y que muchos no han limpiado las calles y que eso tendría que ser correcto ¿y tú crees que va a cambiar? no va a cambiar van a seguir marchando pintando exacto pero no es justificativo porque yo lo hago porque está así ahora yo también lo voy a hacer no es injustificativo pero el municipio no ha declarado persona no grata a los partidos no han declarado persona no grata a los valideros la han declarado persona no grata a ella claro yo entiendo Pamela pero es que más allá de todo esto ¿a qué me voy? no vuelvo a insistir con las marcas que te dejan los amigos de lo ajeno alguien dice algo nadie dice nada se quedan callados y salen a pintar sí pero nosotros y la gente se queda callada les molesta el discurso contra el machismo vamos a poner paños fríos acá igual creo que es muy respetuoso el debate y le hace bien a la sociedad el debate tenemos una perlita una perlota perlototototota dice que es el tío Johnny eso Héctor es el tío Johnny eso cada vez más famoso en el tiktok el tío Johnny siempre nos da material entre el tío Johnny y Callaya tenemos todo el programa hecho acá aquí en vivo mira chicos aprendan miren mira ahí va Johnny mira aprenden la canción mira vamos Johnny mira es un helicóptero es un helicóptero es un dron es un mira agradeciendo además cien mil 22 horas 47 minutos vamos de inmediato con nuestro compañero Elton Masay que se encuentra en Santa Cruz de la Sierra desde que lugar Elton por favor nos cuentas en este mes aniversario de esta hermosa tierra Adelante que viva Santa Cruz señores hoy arranca querido Héctor el mes de esta hermosa tierra mi tierra cruceña iniciamos el mes de septiembre con esta maravillosa vista de la catedral en la plaza 24 de septiembre muy felices y contentos de pertenecer a esta tierra y estamos muy felices no solo porque es nuestro aniversario sino porque para todo Bolívar le presentamos a la Miss Santa Cruz señorita Santa Cruz Miss Litoral y señorita Litoral ¡Bravo! ¡Maldes besos por favor! ¡Qué hermoso tenerlas en esta unidad móvil! Bueno Miss Santa Cruz felicidades por ser una cruceña que nos va a representar de verdad un gran papel que hacer muchísimas gracias buenas noches a todas las personas que están conectadas gracias Elton por la linda nota bueno nos encontraste justamente en la plaza tomando un cafecito y qué mejor que celebrar nuestro mes de septiembre aquí en la plaza un símbolo tan importante para nosotros ¿no? Muchísimas gracias señorita Santa Cruz ¿qué le puede decir a esta hermosa tierra en este su mes aniversario? Cruceños tan soñadores y trabajadores alegres en nuestro mes ¡Viva Santa Cruz! ¡Eso! Miss Litoral buenas noches ¿Qué puede decirle al país sobre la gente cruceña? ¿Cómo somos los cruceños? los cruceños somos fiesteros somos guiangueros somos gente alegre o alegre hospitalaria y bueno ¡Que viva Santa Cruz! ¡Qué hermosa! Nuestras mises nuestra Miss Litoral señorita Litoral buenas noches ¡Buenas noches! Muchas felicidades mi querida Santa Cruz en este mes y tu 460 años de aniversario felicitarlos a todos y que disfrutemos mucho este mes este mes de septiembre Quiero hacer una pregunta ¿Sabe usted cuántos años cumple Santa Cruz? ¿Cuántos estamos de aniversario? 460 Muy bien por favor les pido una pasarela cada una Héctor apreciemos la belleza de la mujer cruceña en este mes de Santa Cruz querido Héctor Perfecto gracias Elton por este contacto de Santa Cruz de la sierra en su mes aniversario ay belleza ay ese corazón que bien se viene el realizador Carlito Sillerico está si, si, si yo tampoco y hasta la creatividad ¿no? la creatividad de los corazones increíble ¿qué dice chatito? Héctor Bazán el corazón ah dice que ¿se están realizando en Santa Cruz o acá? ¿no? en Santa Cruz nos acercamos y vamos a decir a todos que viva Santa Cruz 1, 2, 3 ¡que viva Santa Cruz! ¿nos despedimos en la nota Kirari? claro música maestro señoras y señores gracias Elton por este contacto un abrazo hasta Santa Cruz de la sierra así despedimos esta unidad móvil ¿qué tal? ¿las mises están ahí? viva Santa Cruz en la tierra de mi corazón son las representantes sí son representantes de Miss Bolivia Santa Cruz de la sierra que en estas imágenes nos vamos una pausa y enseguida estamos de retorno si ya tenemos ahí la cámara no sé a ver un momentito todavía no decidamos perdón y nos quedamos en la catedral unos instantes porque lo que le vamos a mostrar al que le encanta poner corazones en pantalla Leo a ver muéstralo no perdón es que no yo me vine me vine me vine a control porque nunca en mi vida lo vi tan dedicado acá realizando realizando con las dos manos así lo realizaba ¿qué te pasa Charlie? ¿estás bien? no contame ¿qué pasa? ¿cómo? no pero cuando a mí me pusiste un corazoncito cuando hablo a mí y a Maéctor ¿nos pusiste alguna vez un corazón? a mí sí me ha puesto un corazón y Leo lo están viendo en su casa yo quiero que arranques ahora el siguiente vlog y cuando vuelva quiero ver un corazón con nosotros no solamente con la ciudad que te gusta perfecto perfecto ahora sí vamos vamos a ir al corte nos vamos a la pausa ya lo conocen a Carlitos ahí está Rodrigo ahí está Nelson pausa ya volvemos ahí está Cristian Jessica de la producción levanten las manos ahí vamos a cambiar vamos a hablar de nuestra nota positiva yo quiero presentarle a don Ramiro con Dori Flores él es es paseño pero las creaciones que él está realizando son en madera típica del oriente boliviano los trabajos son muy requeridos y nosotros lo que estamos haciendo también es fomentar al apoyo y a la compra en este caso de nuestra entrevista yo hago trabajos digamos en artesanía en madera son estos trabajos elaborados con madera tradicional que existen principalmente en el oriente boliviano artesanías que son realizadas por manos paseñas como este hombre que emigró al Beni junto a toda su familia son emprendedores diríamos que están haciendo igual estos productos diríamos que tal vez otros me han pedido una exportación en ese aspecto por ejemplo cada dos meses vengo aquí a La Paz a a demostrarle el producto que elaboro dedicación mucho cariño plasmadas en estas obras que los ciudadanos valoran por ejemplo las maripositas están hechas digamos todas igual de madera por ejemplo solamente el diseño lo pinto por ejemplo ya con acrílet por ejemplo para hacerlo y los pocitos los pajaritos por ejemplo igual estas manos de bolivianos que tienen que tienen la capacidad de transformar en verdaderas obras merecen ser apoyadas y usted puede encontrarlo también en sus redes sociales y solicitar el suyo tengo una página que he creado por ejemplo con Rami Flores el teléfono por ejemplo el número 71 24 25 40 ese es mi número celular lo que les voy a contar realmente no sé cómo catalogarlo porque es doloroso pero también es indignante y lo digo por la familia ¿a qué me refiero? estoy hablando de la muerte de una persona que hace más de un mes de don Julio Gervasio Choque pasaron 12 días para que encuentren su cuerpo todavía es reconocible y desde entonces está 48 días en la morgue la familia no puede recuperar su cuerpo para darle cristiana sepultura le contamos los detalles y enseguida vamos a hablar un poco más de esto mi hermano se está pudriendo aquí en esta morgue del hospital de clínicas hace 48 días está don Julio Gervasio esperando a ser enterrado fue encontrado por la policía boliviana después de 12 días él era un bebedor consuetudinario sus hermanas son ellas están esperando el cuerpo para poder enterrarlo y la policía ni las autoridades en torno a la fiscalía ni juzgados hacen nada para poder darle cristiana sepultura soy la hermana de parte de papá solamente yo lo único que pido es que me entreguen el cadáver de mi hermano nada más porque al final él en el aspecto en el que vivía en la calle no tiene nada para poder recabar para que yo pueda estar interesada de nada nosotros hemos dado todos los papeles que nos han pedido lo único que nosotros queremos es que nos entreguen el cadáver me han sacado sangre me han pedido el ADN pero hasta el momento no hay la respuesta me dicen 15 días la doctora que me ha sacado la sangre para el ADN me dice 3 meses no sé a la final cuando me van a dar mi hermano se está pudriendo aquí ya no sé qué más hacer estamos en la avenida 17 de marzo la casa está registrada con el número 876 vamos a ingresar porque en este lugar fue encontrado el cadáver de don Julio Choque como afirman así sus hermanas la gente que está alrededor que también ha conocido a don Julio Choque usted lo reconoce al señor sí era un vecino que yo le he conocido hace como indicó el señor el dueño de casa hace tiempo él más me consumía a mí siempre estaba solo ¿tiene una tienda? tengo la tienda de vacío ¿y el señor le iba a comprar? él venía a comprarme él era un vecino que siempre sabemos estar tomando una taza de café a ver unos detalles más vivía solo cuidaba una vida prácticamente los resultados de la autopsia no le dan ni siquiera los resultados de la autopsia ni siquiera eso y la policía imagínese ha tardado 12 días en recoger el cuerpo ¿verdad? 12 días ahora ¿quién está a cargo de este caso? el sargento Jiménez que es el investigador y la fiscal es Dubravka Jordán ¿me repite el nombre de la fiscal? Dubravka Jordán Dubravka Jordán sí a ver concretamente ¿qué es lo que argüe la fiscal? porque realmente es que es muy llamativo me parece algo no se entiende nada prácticamente mire yo con la fiscal no me he encontrado quien sale es el que ayuda a la fiscal él es el único que se asoma a nosotros el día único que la vi a la fiscal y yo le pedí por favor pueda darme solución a esto ha sido el día del ADN que hemos estado con ella es el único hay un detalle me gustaría que usted me lo aclare porque cuando hay cuando se se levanta el cuerpo de una persona que no se lo puede reconocer que ya está irreconocible se podría dar este tipo de casos pero a su hermano se lo podía reconocer no se lo podía reconocer debido a que tenía perritos y uno de los perritos ha comido un poco una parte de la cara y lo ha sacado a la cabeza el otro brazo el izquierdo también lo ha sacado y se lo ha comido una parte del brazo eso pero como yo he reconocido que tiene mi hermano dos los caninos tiene más grandes y tenía coronas de plata de esa manera es reconocido yo a él ahora los vecinos han reconocido la foto hay personas él se dedicaba a la música ellos han reconocido yo por ese medio por amigos que tocan también son músicos me han llegado a la casa y me han dicho que mi hermano había fallecido y ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo más tiene que esperar la señora? 48 días yo quisiera que por favor se ponga mano a pecho los que están a cargo de yo imagino que la autopsia tiene que determinar probablemente por la dentadura y por otros medios también que existen desde también la huella dactilar y otros medios también incluso ADN primero que nada la identidad de esta persona si ya está identificada esta persona darle a los familiares el resultado de la autopsia es insólito que no le den el resultado de la autopsia de los familiares y esto parecería ser antígona de una hermana luchando para darle cristiana sepultura a su hermano parecería una fábula de Sófocles y no puede ser y esperemos que las autoridades vamos a darle la contraparte por supuesto para que nos puedan dar una respuesta y ahí te digo ojalá ojalá que quieras responder la fiscal ojalá porque muchos fiscales como el caso de ella por ejemplo nos dicen no 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 voy a hablar porque algunos son así en este caso vamos a las autoridades porque este es un caso me parece un tanto rarísimo es muy raro muy raro doña Claudia gracias por haber venido yo les quedo muy agradecidos porque han sido los únicos que me han escuchado ante tanta romería que he caminado prácticamente desde el 5 de agosto y ya no sabía dónde más ir qué más hacer la condolencia señora Claudia no pierda la fe porque evidentemente este caso nos ha llamado mucho la atención nuestro periodista John Guzmán ha estado pendiente de esta historia que nos ha parecido realmente terrible terrible le agradezco mucho pero vamos a estar pendientes también insistiendo para que las autoridades nos digan algo muchísimas gracias les quedo agradecidos a ustedes por hacer que yo pueda dar a conocer esta situación y una vez más convocamos a las autoridades por favor a la fiscalía de distrito que pueda agilizar todo este proceso qué más se necesita 48 días dentro de la morgue y una vez que avisen por favor porque esto se tiene que saber ya imagínense ese dolor de haber perdido un ser querido bajo estas circunstancias no le dejan sacar el cuerpo cuánto tiempo más tiene que esperar doña Claudia no es posible esto ya es inaudito de verdad más de 48 días es el colmo gracias una vez más doña Claudia a ver vamos a otra cosa vamos a cambiar vamos a cambiar 23 horas con 9 minutos vamos a bajar un poco la tensión que tenemos en casa ¿le parece? nuestro querido Baco ya está del otro lado del set para decirnos que tenemos hoy con las Baco Llamadas ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿cómo estás Héctor? ¿todo bien? vamos a recibir algunas llamadas de diferentes universos paralelos y demás porque hay información que va más allá de nuestra agenda recibimos la primera llamada por favor ya está sonando ¿hola? hola Baco ¿y quién habla? soy el maestro Roshi de la icónica serie animada Dragon Ball ¿ah qué ha pasado? quiero expresar mi tristeza por todos aquellos fans argentinos que no podrán ver más este anime ah sí pues ya que ciertas autoridades porteñas por esas tonterías de moda decidieron cancelar en su totalidad la emisión de la serie en dicho país sí he visto argumentando que mi personaje ejerce violencia de género hacia las niñas también pues les digo a esos agentes del caos a esos militantes de la cancelación que comiencen a cancelar el reggaetón totalmente y que todos veamos a Barney y a los teletubbies a ver si eso produce una humanidad ñoña frágil y delicada como la que buscan crear con tanta paranoia sí sí adiós bueno debo ir a terminar de reír por la cristalería que se está apoderando del pensamiento crítico adiós Baco lánceles un golpe poderoso maestro bueno vamos con la segunda llamada la segunda Baco llamada de esta noche la línea habilitada ya suena nuestro teléfono mágico multidimensional hola buenas noches hola sí hola Baco ¿quién habla? buenas noches te habla tu amigo Francisco ¿qué ha pasado? desde el Vaticano debo aclarar que en ningún momento pasó por mi cabeza renunciar a ser el primer servidor de la iglesia católica ay bueno bueno los que renuncian son aquellos que no tienen convicción sí sí y quien te habla siempre estará al servicio de sus feligreses debo representar muy bien a nuestro continente a nuestra gente por cierto Baco ¿sí? a ver cuando terminas la refacción que te encargué mira que con oraciones no alcanza hasta luego Baco recen por mí sí sí ya ya voy a voy a viajar en cuanto pueda me voy a Italia y al Vaticano y arreglamos todo su santidad no se preocupe tenemos la tercera llamada de esta noche a ver ¿quién habla? hola buenas noches hola Baco buenas noches ¿quién es? te habla la vacuna anti-COVID para expresar mi preocupación ¿qué ha pasado? porque de nuevo hay poca gente en los centros de vacunación sí las autoridades bajaron la intensidad de la campaña y por otro lado la desinformación está cobrando fuerza sí sí obviamente también hay cierta incertidumbre respecto a la llegada de las segundas dosis pero no bajemos la guardia la vacuna es la mejor alternativa para volver cuanto antes a la normalidad les aseguro que no hay microchips para que los reptilianos o los illuminati nos controlen no se volverán hombres lobo ni zombies ni les crecerán tentáculos en la espalda y después de la vacuna podrán tener los hijitos que quieran por cierto pero por favor no sean testarudos eso es todo vaco hasta la próxima bueno hasta la próxima dosis será porque la mía llega en octubre bueno hasta aquí las vaco llamadas continuamos con más queridos compañeros gracias querido vaco bueno ahora estamos muy atentos y les entrevistaba también esas vaco llamadas y queremos agradecerle por su presencia ella es Karen Cabrera gerente general de CIE Bolivia porque vamos a hablar de un programa de desarrollo de habilidades ¿a quiénes? Karen seguramente nos va a responder bienvenida ¿cómo está? buenas noches gracias un placer siempre para nosotros poder estar en un canal tan prestigioso y bueno trayendo en esta oportunidad muchas oportunidades y también muchas estrategias para los padres de familia que están viendo de que los chicos tienen tal vez alguna dificultad en el aprendizaje que ahorita mismo con el tema de las clases virtuales se han dado cuenta que en el tiempo o en el año han ido perdiendo un poquito más el interés por las tareas por los exámenes ya no es la preparación que teníamos antes y pues precisamente CIE Bolivia tiene la solución para trabajar de una manera individualizada y personalizada desde los cuatro años desde los cuatro años hasta no tiene límite de edad en realidad es un programa que desarrolla las habilidades cognitivas como objetivo principal en realidad es poder potencializar los conocimientos de cada uno de los estudiantes viendo ¿no? trabajando la ortografía la caligrafía el vocabulario las técnicas de estudio también que vemos que a la universidad llegan sin saber hacer un mapa mental un mapa conceptual hay niños que no pueden incluso pronunciar bien algunas palabras a los seis, siete años y precisamente nosotros lo que hacemos es darle estas herramientas de trabajo cabe recalcar también que dentro del programa siempre nosotros nos enfocamos en trabajar en el área efectiva y el área emocional que es para que no tengan el miedo a expresarse en público ¿no? o sea trabajamos lo que es oratoria liderazgo y también trabajar la atención dispersa ojo que ahora más que antes se ha visto reflejado que los chicos se distraen con muchísimas más facilidades entonces nosotros lo que queremos es darle fin a eso para que el papá no tenga que estar de profesor en la casa enseñándole tal vez haciendo un retroceso al aprendizaje que ha hecho anteriormente porque lo que queremos es que ellos tengan la independencia y que no digan o esperen a los papás para poder realizar las actividades ¿y cómo se trabaja con ese desarrollo? ¿cuál es el programa? ¿en qué consiste? ¿cuánto tiempo dura? bien nosotros trabajamos en realidad con psicólogas especialistas en el área de pedagogía se les da un material didáctico que se está viendo en este momento en pantallas donde se basa de cinco módulos operativos además también se va trabajando con un material extra totalmente lúdico en la casa y dentro de nuestras instalaciones ya que nosotros hacemos de que el programa sea totalmente dinámico con los niños con los jóvenes con los adultos esto trabaja con psicólogas especialistas en el área de pedagogía las psicólogas se enfocan en trabajar de manera individualizada y personalizada en las ciudades de La Paz Cochabamba y Oruro que nosotros tenemos las oficinas y la invitación claro está está hecho para las tres ciudades y para el resto del país de manera virtual pero es muy importante también ver diferentes tipos de test y evaluaciones que se van haciendo en el proceso y en el desarrollo de lo que conlleva el programa con todo lo que es el material y con todo lo que vamos a ir avanzando nivel tras nivel esa palabra es muy importante el desarrollo y no importa la edad donde la gente se puede contactar a qué números de teléfono por favor de pronto las redes sociales tal vez claro que sí traemos el día de hoy una propuesta interesante importante atención La Paz atención Cochabamba atención Oruro porque en este momento estamos habilitando el 77 79 17 82 77 79 17 82 simplemente una llamadita perdida un mensaje de texto un mensaje de WhatsApp con el nombre de la ciudad de donde se están comunicando porque van a adquirir el 60% de descuento 60% de descuento además de que el primer mes va a ser totalmente gratis para todas las personas que en este momento manden su mensaje al 77 79 17 82 77 79 17 82 queremos darles muchas oportunidades La Paz Cochabamba Oruro se benefician con este método donde se trabaja de manera individualizada con psicólogas lo repito nuevamente para poder ver las habilidades y debilidades de cada uno de nuestros pequeños desde los 4 años de edad hasta adolescentes universitarios ya que la invitación está hecha le incluye el material didáctico también y el taller de oratorio y liderazgo ya que nosotros estamos trabajando de esta manera con todos los protocolos de bioseguridad Muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros Karen Cabrera gerente general de CIE Bolivia en este programa de desarrollo de habilidades cognitivas desde los 4 hasta los 99 años y 9 más pues vaya no se preocupe 23 horas 18 minutos agradeciendo nuestra entrevista nos vamos a la pausa que desean nosotros nos resta alrededor de 40 minutos sovia aquí en vivo estos buenos consejos buenas noticias buena música y buen arte aquí en vivo y estamos con suma tamaña buen vivir vivir bien como le quieran decir ustedes ¿cómo están? ¿cómo están? muy buenas noches bueno primeramente gracias por la cobertura gracias por el cariño a toda la gente linda mandar un saludito a Cochabamba a toda Bolivia que a todos los folcloristas de corazón ¿no es cierto? que aprecian la música folclórica el mejor sojo amarillo y verde ¿ustedes son Cochabambinos? son Cochabambinos bueno entonces felicidades también es un mes muy importante para ustedes para la gente de Santa Cruz para la gente de Pando a ver van a venir acá me imagino para un concierto una presentación ¿algo? sí estamos con eventos estamos con presentaciones tenemos privados tenemos bastantes presentaciones gracias a Dios bueno han venido con todo aquí al programa he visto para empezar una cantidad de cámaras acá las esposas las hijas no sé bien quiénes son ballet folclórico están con el ballet Nueva Esperanza del Alto o sea que se viene una presentación con Tutti aquí en vivo sí sí hay que nomás aprovechar y pedir a toda la gente linda que se cuide que se proteja en esos tiempos difíciles y aprovechar para mandar un gran saludito a casa a la familia de todos los chicos a nuestras esposas parejas papás no seas pocholo no seas pocholo por favor le vamos a dar acá el micrófono y atención por favor porque esto es Sumas Camaña y el ballet Nueva Esperanza vamos y es que hay novedades para el gobierno municipal de La Paz sí señores porque se ha aprobado hoy el presupuesto reformulado esa gente que ha estado varios días acá esperando que se apruebe puede retirarse tranquila pues desde hoy día regularemos sus pagos el alcalde Iván Arias informó que el presupuesto reformulado fue aprobado y garantiza la normalización de los servicios municipales como salud pumacataris servicios higiénicos y otros además del pago de sueldos a trabajadores de distintas unidades organizacionales también de presupuestos reformulados se destinará parte de los recursos aprobados para asegurar la compra de 10 y así certificar la importancia del pumacataris precisó que este reformulado solo ajusta al programa operativo anual BOA del 2021 y no implica el aumento del presupuesto vigente pero sin afectar los techos establecidos a principios de año afirmó que gracias al reformulado los trabajadores de la salud médicos enfermeras personal de salud y administrativos verán garantizados sus sueldos a partir de la fecha también dijo que se garantiza el pago de salarios para los trabajadores de servicios higiénicos quienes protestaron hace días atrás nos acompaña el licenciado Marco Agramón que es secretario municipal de desarrollo económico gracias por estar con nosotros así rapidísimo es decir se va a poder pagar los salarios de todas aquellas personas que hasta ayer o ante ayer por ejemplo como servicios higiénicos estaban pidiendo que se les cancele buenas noches Miriam de toda la audiencia pues hemos hecho este esfuerzo y esta responsabilidad la hemos asumido nosotros como gobierno municipal de la paz que tenemos que estar a la altura de estos desafíos y hemos visto pues por conveniente y por necesario también y como manifiesta la norma aprobar este reformulado pese a todas las instancias de agotamiento que hemos tenido por parte de nuestros concejales hemos tratado de ayudar a que se aclare a que se informe para concertar un reformulado sin embargo bueno hemos tenido que asumir esta medida por la responsabilidad que demanda la población y sobre todo esta gente que veíamos en las imágenes que no tiene la culpa de que algunas personas no hayan programado de forma adecuada el presupuesto y tengamos que hacer estos ajustes para pagar salarios claro porque ya en abril se había sacado el presupuesto ¿no es cierto? para este año pero bueno ¿han encontrado algún rechazo en la bancada opositora al reformulado? sí bueno sin ningún argumento específicamente técnico ni coherente simplemente han llegado a establecer trabas para no aprobar el reformulado para que esto no se viabilice ojo que aclarar a la población que el reformulado no es pasarse por encima del techo ya establecido para el POA sino es acomodar el que ya estaba presupuestado exacto es acomodar los presupuestos en distintas partidas para cumplir ciertas obligaciones este procedimiento es común en la administración pública debería ser simplemente un trámite no una obstaculación o obstaculización además más aún cuando hemos hecho la reformulación de apenas el 1% aproximadamente 20 millones es lo que se estaba moviendo de partidas a partidas ¿no? transporte servicios y el tema de salud lo prioritario para ser reformulado así es el transporte la salud en los hospitales que tenemos bajo administración del municipio nuestro Pumacatari con el tema del combustible que ha sido afectado los servicios higiénicos que veíamos incluso hasta el centro de Faineo ha sido afectado por este tema presupuestario yo le agradezco por haber venido para que también la población esté tranquila porque va a tener todavía me imagino rastrillajes el tema de estamos preparándonos ¿no es cierto? para una posible cuarta ola así es tenemos que afrontar en el mes de septiembre lo que pronostican la parte científica de que va a llegar la cuarta ola pero tranquilidad a la población sus autoridades desde el alcalde hasta el último funcionario en la gestión pública municipal que tenemos va a estar a la altura del desafío correspondiente gracias licenciado Agramón por haber venido y aclarar justamente esto de qué significaba el reformulado para que no haya después malos entendidos ya suena la música porque ya se ha elegido sí, ya se está acá compartiendo con mi cholita rostro alteño mi cholita sonrisa mi cholita amistad y simpatía y mi cholita fotogénica de la ciudad del alto bienvenidas qué gusto que nos acompañen buenas noches buenas noches Héctor muchísimas gracias por la invitación evidentemente representaciones artísticas Giovanna Paza y producciones ASTV Televisión con Altura les traemos a nuestras ganadoras del certamen rostro chorita alteño a quienes quiero pedirles por favor comiencen a dar una pasarela justo hasta este punto hasta aquí hasta aquí hasta ahí primero por favor adelante mientras conversamos un poco sobre los aspectos de la elección bueno ella es Jenny es mi cholita fotogénica una salud muy encantadora en las fotos alucinantes se podría decir ¿no? la pelea ha sido muy dura en el evento hemos tenido 20 candidatas las cuales pues han peleado por esos 4 títulos bueno los jurados ya han deliberado ya son nuestras ganadoras como hubieran como hayan visto justamente el viernes 27 de agosto nuestra alcaldesa era una de las juradas pero representando a la mujer de Pellera empoderando a la mujer de Pellera empoderando a la mujer ahora decíamos ¿cómo es que logran esa cintura ese volumen en los costados ¿qué se hace? bueno por lo general los centros son 5 centros ¿cuántos tienes tú? 5 ¿en serio? parece que tuvieras más ¿contamos? sí contamos bueno son 5 ¿en serio? sí la temática del centro no de contamos contamos ¿contamos? ya contamos ya contamos ya espérate la música sexy 3 4 5 ay verdad oye dice que va a venir a la expo evidentemente ya la invitación nos hizo la hermana Eva Copa vamos a estar juntamente con las 4 candidatas representando a la mujer de Pellera en Santa Cruz exponiendo la mujer de Pellera empoderada desde la ciudad del alto nos vamos a la expo cruz qué bien chicas ¿cómo se sienten felices y contentas? sí porque va a ser una experiencia bonita así también como el sortamen y vamos a ir a pasarla bien y sobre todo demostrar la fuerza pero tienen que relajarse no se estresen por favor tranquiliza a ver suéltense un poquitito suéltense eso suéltense ¿les gusta bailar? ¿sí? sí con un bailecito se relaja mucho mejor va a ser el bailecito para relajarnos más oye yo tengo gustos muy particulares cualquiera cualquiera ¿no hay problema? no hay problema muy bien a ver querido Rodriguito por favor pon lo que me gusta eso eso sí eso ¿les gusta Maroyo? sí eso un poquito más de volumen la celular eso muy bien ahora la vuelta 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 eso muy bien buenas mancanchas muy bien es sexy 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 gracias por venir hay una invitación que me querían hacer o que querían hacer más bien antes de acabar la entrevista claro que sí representaciones artísticas Giovanna Paza y producciones ASTV televisión con altura invitamos a nuestros queridos compadres comadres amigos amigas para la resistencia el remember más alto de la ciudad del alto choque de clásicos desde Cochabamba a La Paz este 17 de septiembre que calma mis penas no me muestres recordar ya no me muestres recordar ya sabes no te estoy mostrando te estoy mostrando recordando muy bien chicas gracias por venir eso usted siga bailando pues derecha izquierda derecha izquierda eso hay más Leo contigo gracias 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 Héctor impresionante ese despliegue de belleza que tenemos en el programa y vamos a seguir también con talento con belleza porque no con ella ella que no voy a decir vuelve a los escenarios porque nunca los dejó pero nos va a contar acerca de un concierto que va a tener y queremos hacer un par de preguntas también estoy hablando de Mayra González ganadora del premio a mejor vocalista femenina participó en el festival internacional de música romerías de mayo se capacitó en técnicas de canto profesional en Chile su nombre Mayra González canta autora y ex vocalista de la agrupación en noviembre de 2015 lanzó su primer álbum como solista titulado Árbol de la Vida producido por el reconocido músico boliviano Grillo Villegas esta noche para quien vivo en exclusiva Mayra González pero qué vozarrón y cómo la rompe la Mayra González está con nosotros cómo está Mayra querida hola cómo estás querido Leo de tanto tiempo pues muy feliz aquí desde Santa Cruz saludándolos muy feliz de que me hayan brindado este espacio para contarles algunas de mis actividades y bueno feliz de estar nuevamente activando y reactivando mi bombida artística y musical un abrazo gigante hasta allá igualmente igualmente Mayra te hemos perdido aquí en La Paz casi instalado en Santa Cruz de la Sierra no te culpo realmente un lugar fantástico de Santa Cruz cómo vamos hace un rato decía cómo vamos a Ciudad Mayra vuelves a los escenarios es una forma de decir porque en realidad nunca te ha sido vas a estar presentándote de panquito entiendo sí así es estoy bien feliz de que puedo moverme tanto en Santa Cruz como en La Paz obviamente ahora ahora mi hogar está en Santa Cruz pero voy bastante a La Paz y también me puedo mover por el interior del país y en La Paz como en Cochabamba y como en Santa Cruz he logrado hacer muchas lindas conexiones con buenos músicos aquí en Santa Cruz considero que estoy tocando con los mejores los mejores músicos con Dorian Méndez al bajo con Everton Vidal en la guitarra Alexi Aracuato en la batería y Renan Gerstenberg en los teclavos así que estamos formando una agrupación impresionante vamos a estar tocando mi material nos hemos unido justamente para hacer mi proyecto también el de ellos porque es alucinante como ellos hacen sus propios arreglos en distintas canciones jazz y contemporáneas así que realmente vale la pena si es que quieres escuchar increíble música esta es la oportunidad que estoy buenísimo contá conmigo Mayra voy a hacer algo que para muchos cantantes es odioso me incluyo cuando te dicen cantate algo cantate algo yo sé está la cámara el micrófono que no es quizá el mejor medio no vamos a escucharte con esa potencia que tenés esa calidad vocal pero no puedo no hacerlo así que por favor producción que exista el silencio en este momento para escucharlo un poquitito a Mayra y esa voz prodigiosa que tiene Mayra a ver claro que sí no no hay problema claro que sí voy a aprovechar de que comienza septiembre y voy a dedicar esta canción obviamente que está es una versión que yo he hecho también en Bolivia piano y voz que es mi segundo disco a esta linda ciudad que me está cogiendo ahora como mi hogar esto es Niña Camba a ver niña al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí veo el mar la playa y el sol horizontes que no conocí mi canto reclama tu voz yo la flor de tu piel esta noche tibia de lejos te veo venir palabras de amor hechizas alejando de mi corazón cualgaditas que no volverán a posarse en mi arena sin sal ser natas frente a tu balcón soy bohemio que dice su adiós soy un ave libre en busca de libertad Camba y sé que te llevo dentro porque mi alma y mis versos siempre te quieren nombrar niña te dejo todos mis besos me voy esta noche lejos donde te puedo olvidar vamos Mayra sabes que no volaba pero en una mosca acá en el estudio se quedaron todos callados escuchándote que linda voz tenés Mayra que lindo tenerte en el programa y te quiero comprometer antes de terminar la entrevista y despedirte a que cuando estés en La Paz vengas aquí en nuestro programa aquí en vivo con tu piano vos que tocas el piano de una forma fantástica también y nos des un conciertazo en vivo ¿te parece? claro que sí ¿segura? voy a estar en la primera semana de octubre estoy ahí así que anotalo Jessy ya lo anotó Jessy compromiso asumido el de Mayra González que te vaya muy bien Mayra te mandamos un abrazo enorme todos acá Miriam Héctor Pamedita todos te mandamos un abrazo gracias quisiera aprovechar de invitarles a mi concierto del sábado 11 de septiembre voy a estar en Patecoa aquí en Santa Cruz estoy volviendo después de mucho mucho tiempo así que estoy con los y ya se viene también un concierto en La Paz que ya lo voy a estar anunciando en mis redes nos pueden seguir como May en Instagram Mayra González en la página de la page de Facebook visiten mis plataformas digitales ahí está toda mi música mando un besote lindo beso chau Mayra cuídate ahí está Mayra González qué te parece espectacular corte corte después de ese momento fantástico que tuvimos con Mayra y qué talentazo tiene esta mujer por Dios corte y seguimos con un poquito más atentos por favor prestame el micrófono acá un segundito perdón perdón yo quiero acá preguntar a los amigos del ballet por favor que me siga la cámara atención que me siga acá la cámara 1 por favor la cámara 1 ahí voy atención una pregunta muy importante tenemos una duda acá Baco Pamela Miriam será que Héctor Luiso también dice lo pueden no sé llevar a Cochabamba para que entere el ballet de ustedes lo llevan a Cochabamba sí la verdad sí lo importante es que tiene se va Héctor se va Héctor chicos se va Héctor se nos va se va Héctor a Cochabamba se va Héctor a Cochabamba finalmente que su deseo se va a hacer realidad en dos semanas tranquilo 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 atención tenemos más viajes aquí en vivo el viaje hasta el Sahama vamos con eso amigos de aquí en vivo seguimos recorriendo lugares turísticos de nuestra hermosa Bolivia hoy vamos a visitar el Parque Nacional Sahama ubicado en el departamento de Oruro queridos amigos hicimos una parada en Santiago de Cayapa para ver estos chulpares lo que podemos observar acá atrás los chulpares son antiguas torres funerarias que utilizaban los señoríos aymaras la cultura carangas la cual se utilizaba para poder enterrar a sus a sus personas más importantes ¿no? en esa en esa época bueno aproximadamente se encuentran 46 torres funerarias a 20 kilómetros entre el sur y el suroeste del Parque Sahama tienen una antigüedad de 1200 a 1300 años después de Cristo ¿qué tal le parece a estas chulpares? ah bueno interesante y además es lindo conocer ¿no? parte del pasado digamos muy interesante para para que puedan conocer no solo los turistas nacionales sino también los que vienen del exterior amigos estos chulpares están hechos de adobe adobe es una mezcla de barro piedras y también de paja seca por aquí echaban los cuerpos a la fosa wow esto es impresionante por aquí echaban los cuerpos a la fosa bueno estamos en Curaguara de Carangas Curaguara de Carangas es la capital de la provincia Sahama acá se habla lo que es el español y el aymara también se utiliza mucho lo que es la ganadería camélida ¿ya? y también lo que es la agricultura ¿sí? como podemos observar esta es la iglesia colonial la que se conoce esta es la iglesia colonial o también llamada como la iglesia Sixtina del altiplano boliviano es una de las más antiguas de Sudamérica por su antigüedad data del siglo 16 y su construcción fue hecha en 1608 adentro vamos a encontrar diferentes pinturas hechas a mano que datan del siglo 16 amigos este es el campanario de la iglesia de Sixtina hay un ingreso por una puerta muy pequeña vengan por acá es muy chica la puerta el espacio para entrar hay unas gradas así que vamos vamos a conocer miren ustedes este hermoso lugar querido Geo de verdad que es un lugar maravilloso para poder visitar si es un lugar muy lindo como ustedes pueden observar la infraestructura es súper antigua como pueden observar también las campanas que son muy antiguas que datan del siglo 16 y las cuatro aberturas tienen que ver también con los cuatro puntos cardinales ¿no? que se tocan las campanas amigos aquí en la plaza de Curaguara de Carangas encontramos a doña Lina y doña Lina vende comida aquí en su puestito ¿qué es lo que vende usted doña Linita? chicharrón ¿chicharrón de qué? de chancho de llama ¿qué? de llama de llama wow pensé que era de chancho uno de diez ¿me puede dar por favor? ya primera vez que voy a probar chicharrón de llama así que vamos a ver qué tal está está buenísimo qué rico el parque sacado impresionante muy bien es una perlita una perlita a ver a ver la tenemos por favor perlita perlita más ágil que trámite judicial en Bolivia más fuerte que tela de calzón más noble que partes nobles su marco es un corazón es el chamuchín agrandado este Dios no pierce el tiempo vos ha sido un programa sumamente ágil y divertido a sus cojillas perdón pero gracias no te enojes no te enojes no me van a ver dos veces hasta luego en julio puedes hacer tus trajes a medida te lo van a medir incluso hasta tu oficina para que tengas una prenda diseñada exclusivamente para vos espectacular no vamos oye gracias como siempre a Megafash no venía gracias nos queremos gracias a Marcelo Ruiz y a Nifra Rodríguez a Nifra agradecer a Capelli